GIMME THE BABES No, no me voté Daffo estaba con la cámara A veces cuando estás con la cámara te huevas No es mi gloria, es tu gloria Y por qué no sales a la calle Si la gente se te conoce Yo te voy a salir igual Daffo, Daffo A veces me dan, me dan milobuta y ya estoy volando Si mi flaca me ha traído BASE Hola, ¿cómo estás? ¡Gracias! Se ve que había salido más firme Si ¿Qué va a suceder hoy? ¿Te imaginas una junta de globro con Cristo Rata? Oh, era muy gracioso Era muy gracioso Este Cristo es la cagada ¿Le pagamos de pasaje a Lago? Habla Lago, alucinamos No lo aguantas más de 3 días No, lo digo por usted Depende también de los correos de él Porque de repente no puede Yo estoy lleno de las 5, pero ¿a quién lo voy a quitar? No, cualquier Tenemos 4 que cuidar a la casa ¿Qué? Mi cuarto, el cuarto de Carly, el cuarto de King y el cuarto de Cristo Pero yo estaba a aguantar, yo no lo digo ahí ¿A dónde? ¿Por qué? Me botaron Me voy a botar mi palco Porque si no, ¿dónde iba a dormir yo? ¿Dónde iba a dormir yo? ¿Dónde iba a sacrificar? ¿Es una casa? Hay todo un contexto de lo que pasó Qué bonito Pero sigue siendo parte de la casa Hasta que nos movemos a una casa más grande ¿Qué te pasa cuando este? Es grande la casa, pero no tiene tantos cuartos ¿De baño? Puede ser, me gusta Habíamos pensado en hacerle algo en el pasadizo Claro Ya no pasa en nadie Pero no podemos salir de los cuartos Hay que hacer sacrificios Hay que hacer sacrificios Mi doctor Mi doctor La casa La casa La casa La casa La casa